En este espiral musical hemos ido pasando por muchas cosas, vivencias, testimonios de alegrías y penas. En cada viaje que hacemos conocemos muchos lugares y con ellos su gente, campesinos, jóvenes, familias, y siempre nos topamos con algún compañero músico de la zona. A veces son famosos y otros incógnitos, y con canciones muy potentes que no se conocen. No sabemos si es por falta de recursos, los medios o debido al centralismo. Da igual, sabemos que estas canciones tienen que ser escuchadas. Y este es nuestro pequeño granito de arena. Porque soy moreno, no me aceptan acá. Porque soy moreno, no me aceptan allá. Por mi pelo duro y mi forma de hablar. Por mi pelo duro y mi forma de cantar. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser.